Ideanoticias informa Dentro del gobierno municipal Y ahí se establece que cada dos años se tiene que renovar Y donde el trabajador aporta el 50% del costo de la licencia Y el gobierno municipal el 50% Son más de 100 trabajadores sindicalizados Que tienen derecho a este beneficio De licencias para automovilista, chofer y de motociclista Algo que menciona que dentro de lo que es el reglamento Lo que es el sindicato Es mantener a todos los empleados al margen Para que precisamente no haya alguna falta Porque luego puede suceder que hay licencias vencidas Entonces parte de esto es precisamente tenerlos al 100 Así es, tenemos que ser muy respetuosos y cumplir con la ley En este caso con la de licencias de manejo La obligación como ciudadanos, como trabajadores Y que traemos un vehículo oficial Debemos de traer la licencia vigente Entonces en eso hemos sido muy cuidadosos De que todos nuestros compañeros sindicalizados Que manejan vehículos oficiales Deben de traer su licencia en orden Y es por eso que estamos siempre al pendiente De que todos los trabajadores tengan la licencia en orden Vigente Y que es un beneficio extra que tienen los trabajadores En este caso cual es De que el costo de la licencia El 50% lo paga el trabajador Y el 50% el gobierno municipal y el SAPAS El director de educación nos habla de las conferencias En contra de la violencia de género Que se les lleva a jóvenes estudiantes Son conferencias que se están programando Y por ahí ya se vinieron dando en algunos planteles La próxima la teníamos el pasado jueves Solo que se pospuso Era en la escuela Mártires de la Reforma Y por algunos problemas que hubo con el conferencista Se pospuso para este próximo jueves Que se va a estar impartiendo en el auditorio De las instalaciones a partir de las 9 de la mañana Es una serie de conferencias Que se estarán dando los jueves Y ya estaremos previendo En que otros planteles lo podemos ir También programando Pero realmente es algo muy interesante Derivado, esto se deriva De la situación Como foco rojo que tiene Nuestro municipio En base a esa alta Situación que se da Con la violencia de género En contra de las mujeres Por ahí en el CONALEP Ya se dio una conferencia Por ahí tenía Tengo relación de otras Tres más planteles que se ha dado Ahorita está pendiente Darlo en la Mártires Lo tenemos también ya programado Con el colegio de bachilleres En la UNIVA también tenemos Planeado dar otra conferencia Y por ahí vamos a estar viendo En algunos planteles Sobre todo en aquellos Incluso en nivel secundaria Que parece ser que por ahí Hay algunas problemáticas Que se han suscitado Por ahí en meses pasados Y que yo creo que es muy importante Que se puedan llevar Estas conferencias Para concientizar Y sensibilizar A la comunidad educativa A la comunidad escolar Mira generalmente Se está más bien Mandando a los A los jóvenes A la comunidad escolar Sin embargo Si ha habido visitas Por parte de los padres De familia Y yo creo que es muy importante Ojalá si hay padres De familia Que pudieran estar presentes Los días Que se van a dar Las conferencias Pues Les podrá ser muy Nutritivo Poder Estar presentes En esta serie De conferencias El gobierno municipal Por conducto Del sistema De protección Integral De niñas Niños Y adolescentes Organiza El primer Ayuntamiento Infantil De la Piedad 2017 Espacio Donde los menores Y las adolescentes Ponerán en práctica Las reglas De convivencia Democrática A partir de su Entorno escolar Social Y cultural Propiciando La comunidad Y atención De las autoridades Municipales A sus demandas Y propuestas Por tal motivo Se convoca A las niñas Y niños De entre 8 Y 12 años De edad Cumplidos Al 21 De noviembre Del 2017 Para la integración De este primer Ayuntamiento Infantil El gobierno Municipal Garantizará La libertad De expresión De los menores En la sesión Del primer Ayuntamiento Infantil Y tomará Las medidas Necesarias Para que su Voz No sea Coaccionada El Ayuntamiento Infantil Estará integrado Por 12 Regidores Electos Entre los Participantes Del proceso Democrático De elección De niñas Y niños Piedadenses Quedando Estrictamente Prohibido El condicionar Su participación Bajo cualquier Argumento Las niñas Y niños Que participen Deberán Tener previo Conocimiento De la convocatoria Y autorización Por escrito De sus padres O tutores El proceso De elección Tendrá Dos etapas La de registro Y la de votación La etapa De registro Se realizará Del 23 De octubre Al 3 De noviembre De este año Y las solicitudes Deberán presentarse En las oficinas Del CIPINAL Ubicadas En Guerrero Número 130 En la colonia Centro El cupo Es limitado A 30 posibles Participantes Quienes deberán Presentar Un ensayo De una cuartilla Escrito de su puño Y letra Que incluye Una propuesta Sobre temas Como seguridad Pobreza Salud Desarrollo urbano Protección Y derechos De la infancia El día 6 De noviembre El CIPINAL Publicará En su página De Facebook Las primeras 30 propuestas Presentadas Y se dará Por iniciada La etapa De votación Que comprenderá Del 6 Al 10 De noviembre Que consistirá En recolectar El mayor número De likes O me gusta En las propuestas Publicadas El 11 De noviembre A las 10 horas Serán oficiales Los resultados Y las 12 propuestas Con más likes O me gusta Serán los selectos A conformar El primer ayuntamiento Infantil De la Piedad 2017 El cual Sesionará En punto De las 10 horas El 21 De noviembre En el salón De cabildo Los selectos Recibirán playera Personalizada Y el día del evento Se les entregará Un reconocimiento Además De que la niña O niño De la propuesta Con mayor like O me gusta Podrán elegir Que se reforeste Su escuela O un área Específica En su colonia El presidente municipal El ciudadano José Leiva Duarte Agradece a las personas Que ayudaron Al bacheo El pasado viernes 6 Y el día Sábado 7 De octubre Realizándose En las carreteras Y calles De las comunidades De Tirimacuaro Arroyuelos La Cuestita Y Serecuato Esto Con la finalidad De acondicionarlas De manera De que se pueda Transitar De una mejor manera Ofreciendo Un mejor traslado Vehicular Con el objetivo De garantizar La seguridad Para el desarrollo De la zona económica Especial en la entidad La Secretaría De Seguridad Pública Presentó Los esquemas Operativos De la policía Michoacán En reunión Con funcionarios Que conforman Las autoridades Federal Para el desarrollo De las zonas Económicas Especiales Órgano Administrativo Desconcentrado De la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Y el titular De la Secretaría De Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez Expuso la operación Que la policía Michoacán Tendrá en esta región Destacando La capacidad Y confiabilidad Del personal Para vigilar Estas zonas Que permiten Un desarrollo Económico Tangible Para el Estado Asimismo El funcionario Estatal Destacó Que el programa De blindaje Michoacán Con el que Mediante Cámaras De videovigilancia Arcos Carreteros Y la instalación De red De fibra óptica Más grande A nivel Latinoamérica Se mantiene Se mantiene El monitoreo Permanente Para garantizar La seguridad De la población Con una policía Capaz Y dignificada La regionalización Y el equipamiento De las diferentes Unidades operativas Estamos listos Para blindar Esta región Enfatizó El funcionario Estatal Además Indicó En coordinación Con la sociedad De los tres órdenes De gobierno Llevamos a cabo Una serie de acciones Que abonan A la reconstrucción Del tejido social Mediante la prevención Dirigidos a la población En general Con un especial enfoque A niños Jóvenes Mujeres Y adultos mayores Con la asistencia Y participación Virtual De más de 2.500 personas Se llevó a cabo En Seattle Washington El tercer Preforo Binacional De pueblos originarios Migrantes De Michoacán Encabezado Por el titular De la Secretaría De Migrante José Luis Gutiérrez Pérez El evento Tuvo la finalidad De generar Propuestas Que permitan Concretar Políticas Públicas En beneficio De los indígenas Michoacanos Que radican En Estados Unidos Participaron Cientos de migrantes Que expusieron Sus ideas Sobre cómo Fortalecer Rescatar Y promover La cultura De los pueblos Originarios Y en general En la comunidad Migrante En el estado De Washington En cuatro mesas De trabajo Las y los Con nacionales Manifestaron Su disposición Para la conformación De una federación De clubes Migrantes Michoacanos En Washington Buscar alternativas Para implementar Programas Enfocados A la educación Para los adultos En la lengua indígena Y español Coordinarse Con el consulado general De México En Seattle Para encontrar Mecanismos Que permitan Mejorar Los servicios Que presta Así como Promover El voto En el extranjero Las propuestas Recabadas En los tres Preforos Realizados En Estados Unidos Serán presentados En el primer Foro binacional De comunidades Originarias Migrantes De Michoacán Que tendrá lugar El próximo 12 de octubre En el Centro De Información Arte Y Cultura De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo En Morelia En la búsqueda De regresar A la seguridad Y la confianza En sí mismas A quienes padecieron De esta enfermedad Así como Hacerle frente Junto con las michoacanas Al cáncer de mama El gobierno Del estado A través del sistema Para el desarrollo Integral de la familia Arrancó el programa Tinta Esperanza La titular Del DIF estatal Rocío Biamonte Romero Expuso que Las instrucciones Del gobernador Constitucional Silvano Orioles Conejo Son claras Atender a las mujeres Que pasan por este Difícil proceso Así como Implementar acciones Para prevenirlo Por ello En este esfuerzo 50 michoacanas Serán acreedoras A un tatuaje simbólico Como cierre De esta lucha ganada Al encabezar Esta mañana El evento De arranque Del programa Detalló Que la asociación Mujeres por mujeres Se sumó Con la donación De 20 pares De prótesis Externas Para igual número De beneficiarias Asimismo Se entregaron Pelucas artesanales Oncológicas Por parte De la Secretaría De Salud Quienes también Se sumó A estas acciones Con 90 mastografías Bea Monte Romero Informó Que el dife estatal Realizó la donación De 208 trenzas Para la elaboración De más pelucas Todo ello Como parte De los esfuerzos Realizados en octubre Mes de sensibilización Del cáncer de mama E hizo Un llamado A la sociedad A vestirse de rosa Todos los días Del año Y no abandonar A las mujeres Que enfrentan Esta lucha Sino al contrario Acompañarlas Ideanoticias Informó ¡Gracias! ¡Gracias!